Ni pensar que construíamos nuestros sueños. Podemos convertirlo en una pesadilla para las larvas. ¡Suscríbete al canal! ¡Dado, ¿dónde vas?! ¡No me quedas! ¡Matea a uno! ¡Oh no! ¡Largo de aquí! ¡Matea al suelo! ¿Qué te parece? ¡Ganonada! ¡Ven, hasta luego! ¿Por qué no vienes acá, hermano? ¡Ganonada! ¡Ganonada! No te puedo como un Silverman, pero servirá. Podríamos mejorarlo. Agarramos eso y lo usamos como escudo. Debemos cruzar al otro lado de esta obra, Zeta. Parece que solo hay un camino. Esas troicas no nos dejarán pasar. Mantén la cabeza agachada, Val. ¡Quédense detrás del cargador! ¡Voy a matar las armas! ¡Voy a matar! ¡Vamos a hacerlo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Hitler! ¡Maldito! 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 ¡Vamos! ¡Ayúdeme! ¡Maldito! ¡Está bien! ¡Maldito! ¡A nuevo! ¡No me quedas! ¡En el cielo! ¡Levántate! ¡Me muevo! ¡No! ¡Aaron! ¡Te quiero! ¡Levántate! Vaya, pesas más de lo que parece. ¡Aaron! 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 ¡Piencen en el entrenamiento! ¡Flatbowl! ¡Recuerdos enemigos! ¡Aaron! ¡Fuego amigos! ¡Dos vemos! ¡Vaya! ¡Aargh! 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 Vaya grúa que tenemos aquí Oigan, tal vez podamos usarla para salir de esta Bien, tú serás la capataz ¿Podemos usar la grúa aquí? No me gustaría que rompieras ninguna norma de la COG o algo así ¡Cállate, Barrick! De mi Dios, el Cielo debe ser mi chiste Tiene muy mal aspecto ¡En marcha, Zeta! Debemos llegar al orfanato antes de que el Cielo se tiña Muchas gracias, fue la decisión correcta Agradecemelo cuando salgamos de esta Y cierra el pico, Barrick, es una orden Vamos ahora que todavía podemos Gracias a Dios, Gears Creí que no conseguiríamos salir Doctor Wysen Tranquilo, ahora estás a salvo Zeta 6 a control Orfanato despejado Enviene el APC Ya llega Zeta 6 Dense prisa ¡Cúbranse! ¡Todos adentro! ¡Pero! ¡icheres! ¡Envbu год! ¡Ajudo! ¡AR Winouch! ¡No! No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gaith, entra! ¡Debo proteger a los míos! ¿Sabes usar eso, muchacho? Supongo que sí. Haz que esté orgullosa. ¡Vamos! ¡Protejan el orfanato! ¡Vamos! ¡Control! ¡Están atacando el orfanato! ¡El APC ha caído! ¡Repito, han destruido el transporte! ¡Necesitamos una carreja de salida! ¡Recibidos, Z-6! ¡Buscaremos transporte aéreo! ¡Va a ser complicado! ¡Como sea! ¡Tenemos civiles y nos están acribillando! ¡Cien minutos! ¡Debemos regresar al orfanato! ¡Kay, ¡Gorra! ¡Va aca! ¡Eslia! ¡Eshalia! ¡C安全! ¡Aca! ¡Ay, Pétera! ¡Suscríbete! ¡No! Vaya, pesas más de lo que parece. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es una especie de super élite! ¡Mierda, es un tipo fuerte! ¡Vamos a hacerlo! ¡El refuerzo es enemigo! ¡Me ayuda por aquí! ¡Tenemos molers de él y te hay dos! ¡Tengan cuidado! ¡Sus escudos repelen los disparos! ¡Una combinación letal! ¡Busquen aberturas alrededor de los escudos! ¡Fuerte! ¡Un médico! ¡Levanta! ¡Sí! ¡Ahora tu hermano gemelo! ¡Y muerto! ¡Gracias! ¡Ataque! ¡Destruye! ¡Ataque! ¡Hey! ¡Cómete eso, la masquerosa! ¡Hay que seguir avanzando hacia el orfanato! ¡Dios míos! ¡El cielo no tiene buen aspecto! ¡Miren! ¡Volvió! ¡Miren! ¡Miren! ¡Un caballín bien protegido! ¡Miren! ¡Es escurridizo! ¡Levántame! ¡Levántate! ¡Venga! ¡Por mí! ¡Estoy aquí! ¡Lárdate! ¡Qu firen! ¡Suscríbete por debajo! ¡Está corriendo! ¡Ayuda, por favor! ¡Vamos! ¡Ese va bien blindado! ¡Tenga el cuidado! ¡Se dirige a los túneles! ¡Revívenme! ¡Miren! ¡Volvió! ¡Ya! ¡Necesitamos ayuda por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tienes una boca enorme, larva! ¡Te vas a comer el cañón de mi arma! ¡Esto es por el pelotón, Eko! ¡Carajo! ¡El tiempo vuela! ¡Démonos prisa! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Qué carajo, Susu! ¡Sea lo que seas, no se acerquen! ¡Vamos, Zeta! ¡Protegan el orfanato! ¡Vamos a ver lo que haces! ¡No! 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 ¡Estamos atacando! ¡No tiene escudo! ¡Fuego! ¡Avención! ¡Avención! ¡Vamos a caer a lo grande, Rob! ¡Aquíferos es la calle! ¡Mantengan la línea! ¡Vamos, Zeta! ¡Granada del camino! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suerga! ¿Qué? ¿Los Reavers? ¿Qué más tiene este tipo? ¡Suscríbete! ¡Genial! ¡Médico! ¡Piensen en el entrenamiento! ¡Rame está aterrizando! ¡Te debemos jugar! ¡Ahora mismo hable! ¡Ahora mismo hable! ¡Hermano! ¡Esa vez casi me atrapa! ¡Ayuda, por favor! ¡Que miedo! ¡Ahora mismo hable! ¡Toma esto! ¡Venga! ¡Por mí! ¡Estoy aquí! ¡Ahora mismo hable! ¡Ahora mismo hable! ¡Estamos protegidos! ¡Ahora mismo hable! ¡Barrick! ¡Llévanos al tejado para evacuarlos! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Tú! ¡Se acabó equipo! ¡Hagan las maletas! ¡Aquí KKR-84! ¡Llegó el taxi, muchachos! ¡Hijo de puta! ¡Mil! 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 ¡Maldita sea! ¡Mil! 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 Esto es por madera! ¡Mil! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!